Música Nos vinimos por tierra, fueron ocho días de viaje, fueron difíciles, no teníamos nada que comer y era como que bueno, vamos a salir a buscar trabajo sí o sí, porque es que, como subsistimos el día de mañana Nosotros vendimos helado, y vendimos pocor, vendimos agua Un día pasamos por acá, por esta acera y vimos el caruaje y nos gustó pues Preguntamos, a veces estaban buscando algo para trabajar y nos dijeron que estaban buscando dos chicas y bueno, nada, vamos a echarle, pues vamos a trabajar, a ver qué tal Comenzamos acá como empleadas, ya después supimos que iban a entrar el caruaje y fue como que, ok, podemos agarrarlo nosotras Lo hicimos después de un año, pero logramos el propósito, que era entrar ya con algo propio Música Empezamos a construir nuestra historia desde cero Sin mamá, sin papá, sin casa, sin nada, sin saber si nos ha tocado a mí en el puente Arropadas con una cajita, no me hace falta nada La tengo a ella y para mí es ya, tener todo Eli para mí significa ahorita todo, como pareja, como amiga, como todo Tengo mucho que agradecerle a los peruanos, a Ángel, que es el ángel de nosotras dos, se llama así Y wow, cómo nos ha ayudado, nos pagó antes de trabajarle Y para mí eso fue, mira Mercy, no, vamos a ganar la confianza de la gente Que la gente sepa que cuando damos nuestra palabra, eso vale más que cualquier otra cosa ¿Qué nos generó eso? Que vivamos ahorita donde estamos Gracias a Dios en este caso han sido más gente buena que llegan a nuestras vidas que malas De que la gente que se acerca nos entiende la mano, siempre están ahí apoyándonos Feliz de estar acá, no me arrepiento para nada Y me dicen, lo volverías a hacer, lo volvería a hacer Caminando, caminando, sin nada, sin nada Feliz, gracias a Dios ¿Qué te puedo decir de eso?